Confirmación, el anime del Next Dimension en producción. Pronto un avance, la animación estará a cargo de Araki Pro, conjuntamente con la Toei Animation. Se especula que tendrá 3 temporadas. Esto al igual que Oliver Atom sin piernas, es una super mentira. Pero por qué series como las Guerreras Mágicas, Ranma Medio, Rurouni Kenshin y hasta One Piece, que aún no termina, pero ya lanzaron un anuncio de una nueva versión animada, ahora de la mano del estudio WIT. Quedo con la sensación que estas historias, los estudios de animación poco menos se la pelean, pero Saint Seiya, nada de nada. Pero bueno, antes de ingresar en esos laberintos de las especulaciones, vamos a ordenarnos. Lo primero es hablar sobre la adaptación animada del Next Dimension, lo que sabemos hasta ahora por cierto, pero luego analizaremos un poco el por qué Saint Seiya no ha sido considerada para una realización en una nueva versión, tal como lo están haciendo algunas de las series íconos de los 90. Revista Weekly Shonen Champion, número 31, del 2024. Nos entrega por medio del capítulo 118, el final del Next Dimension. Obviamente esto va a pasar a la historia, como el último tomo, digamos, de esta revista semanal. Y igual da un poco de nostalgia y de cosas. Bueno, aquí está el póster, no lo voy a sacar, pero yo creo que todos ya lo han visto, lo conocen. Bueno, acá también vienen otros mangas que la verdad que poco conozco. Pero nada, aquí vamos a ir a donde aparece Saint Seiya, el Next Dimension. Lo que el otro día me di cuenta de que la calidad de estas mangas, obviamente son malas, nunca han sido buenas. Ni siquiera de la Weekly Shonen Jump. Pero este encuentro que es peor, güey. Pero mire, aquí ya estamos en el último, bueno, este es el último capítulo, digamos. Y acá lo tenemos, en la parte 118. Aquí lo podemos ver. Ahí están, bueno, esto ya todo el mundo lo ha visto. Ahí está Apolo, el Apolo canónico. Ahí llega Seiya, ahí la reunión de los santos. Y nada, como les digo, da un poco de nostalgia verlo. Es un documento histórico ya a esta altura. Y bueno, nada que hacer, digamos. Es lo que es, no más, por lo menos por ahora. Aquí está el epílogo. Y acá tenemos la última imagen de Saint Seiya, del manga, de lo canónico, de lo oficial. Los que lo puedan adquirir, hágalo, porque creo que quizá en unos cuantos años más va a tener un valor mucho más elevado que el que tiene actual. Así que, no sé si, creo que también viene la despedida de Kurumada en algún minuto. Pero yo no la supe ver bien. Así que si alguien sabe, que me lo deje en los comentarios. Ah, qué debe ser esto. Ah, no, esto es como una promoción para adquirir estas cositas, como Mechalizing. Bueno, obviamente el póster son estas dos ilustraciones que todos ya conocen. Eso sería. Seguimos. Lo que nos entrega a estas páginas es el testimonio, para bien o para mal, del fin de una era. El final de una historia que por más de 18 años se nos fue narrada a cuenta gotas. Pero un camino que los fans recorrimos con la esperanza de ver nuevamente a nuestra serie favorita, volver a brillar, con la intensidad de aquellos años dorados. Muchas reflexiones podemos desprender del final. Pero ahora, lo que nos convoca. ¿Qué posibilidad real existe de una animación del Next Dimension, noviembre del 2012? En una revista francesa, Anime Land, nos ha entregado un artículo donde nos anuncia una nueva animación original de Saint Seiya, de nombre Saint Seiya Omega. Sin embargo, ya en ese entonces, se especulaba del interés de la Toei Animation por adaptar la obra canónica. Pero para ese entonces, era muy poco el material disponible. 2014, Eizaku Inoue, director de animación de una buena cantidad de capítulos de Saint Seiya, confirma que los planes de la Toei es animar el Next Dimension. Pero aún no llega ese momento, ya que no quieren comenzar con la producción y alcanzar el manga rápidamente, quedándose sin material a mitad de camino. 2017, Bandai lanzaría lo que probablemente sería el hito más importante y definitorio del interés de la casa animadora, la Toei Animation. Una misteriosa figura del nuevo santo dorado de Ofyuko, el décimo tercer santo dorado, el cual fue introducido en el manga, pero el anuncio más importante de todos sería el que entregaría al productor Yoshi Ikezawa por medio de la revista Variety, enmarcada en la promoción de la película Live Action. El ejecutivo comenta que dentro de los planes de la Toei Animation y la franquicia de Saint Seiya están el proyecto de Live Action, una animación 3D, la cual sería la serie CGI que todos conocemos, pero también la planificación de un anime tradicional en dos dimensiones. Asimismo, el director de la serie CGI, Yoshiharu Ashino, también confirma tal declaración, pero agrega que es importante para estos planes el apoyo que los fans le entreguen a estos productos anteriores. Esto último podría tirar por tierra entonces, ¿la esperanza de un proyecto de animación 2D? Dejemos esta interrogante para un poco más adelante. Tras el capítulo 118 del Next Dimension, la historia está concluida, lo cual indicaría que ya no existe el pretexto de que hay poco material disponible para animar. Le damos una mirada rápida a los datos fiscales de la Toei, para tener una idea básica del escenario que enfrenta la casa animadora por estos días, donde vemos que One Piece tuvo un nivel de ventas doméstico, es decir, dentro de Japón, más grande incluso que de Dragon Ball. Pero el dato que nos interesa es el referente a Saint Seiya, donde vemos que la película ha tenido un desempeño al menos destacable, quedando en un cuarto lugar por debajo de la película de Slam Dunk. Sin embargo, podemos sacar un par de conclusiones. Desde 2020 al 2024, fuera de Japón, Saint Seiya ha tenido un repunte. Pero a nivel doméstico, ya ni siquiera aparecen los gráficos del 2024. Claramente hago una lectura simple de esta información. Pero sin lugar a dudas, estos datos deberían ser de interés para la compañía, ya que para comenzar una nueva producción, implica un riesgo financiero importante. No obstante, esto no es del todo mal. Saint Seiya, pese a ser una franquicia de más de 30 años, se mantiene presente, lo cual apunta que es inminente una adaptación animada. Pero no es misterio para nadie que hay una tendencia hace un par de años del desarrollo de remakes, de algunos animes que por cierto contaron con una fama importante. Incluso algunos que hasta el día de hoy se mantienen en emisión. One Piece es un caso curioso. Pero no del todo se analiza un poco. George Wada, presidente de Wit Studio, explicó en una entrevista en el medio japonés Real Sound que este remake tiene como objetivo agilizar la serie, ofreciendo una versión actual de las aventuras originales del sombrero de paja. Dice lo siguiente. Para seguir difundiendo la animación japonesa por el mundo, necesitamos llegar a personas que nunca antes han estado expuestas a ella. Tanto Oda Sensei como nosotros tenemos el deseo de ampliar el alcance del anime a personas que nunca han oído hablar de él. Y One Piece se planeó como punto de entrada para ello. Algunos jóvenes acostumbrados a ver el anime actual, debido a la innovación tecnológica, puede resultarles difícil ver la serie de hace 25 años, cuando comenzaron las emisiones del anime de One Piece. Debido a que tenía un formato diferente, Toei Animation nos ha dicho que lo demos todo y que seguirán trabajando duro en los últimos episodios. Según Wada, esta idea lleva rodando en la cabeza de Oda bastante tiempo. El autor cree que, con las nuevas técnicas de animación, los primeros episodios de la versión Toei habían quedado desfasados. Elementos como el formato 4 tercios o la cantidad de episodios provocaban que los más jóvenes se sintieran reticentes a ver esta obra, especialmente a nivel global. Oda vio necesarios de remake para que más personas puedan disfrutar de la historia de Luffy. Estas declaraciones dejan ver algo que quizás no sabemos, o más bien no ocurren en el universo de Saint Seiya. Es que el autor de la obra de One Piece muestra un interés en potenciar su trabajo. Él quiere hacer un lavado de cara para presentar la historia a un nuevo público. Entonces, en el caso de Kurumada, ¿eso no ocurre? También, recientemente fueron liberados los trailers de Ranma Medio que impactó a la comunidad, con una renovada imagen de la mano de ni más ni menos que el estudio MAPA, uno de los estudios más importantes en Japón. La animación se ve ágil y fresca, pero respetando el diseño clásico. Asimismo, Magic Knight Reheart o las guerreras mágicas, que también ya anunciaron una nueva versión. También, pero esta vez, en formato de película. Versailles Novara o Lady Oscar, una nueva versión con estreno para cines el 2025. De la mano también del estudio MAPA. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? La oferta de productos reciclados es una realidad, ya sea con el pretexto de alcanzar una nueva audiencia, o el famoso lavado de cara. Al final, es lo mismo pero nuevo. El negocio de la nostalgia está presente. Pero esto es bueno o malo. La verdad está dada en el cómo se haga. Esa es la clave para considerar si algo es bueno o malo. Ya que hablamos de historias exitosas, no vamos a perder ni tiempo ni dinero en hacer algo que no haya sido exitoso. Entonces, es bueno si mantenemos la calidad, si respetamos el material de origen y agregamos más y mejor contenido. Por ejemplo, la versión de Full Metal Alchemist Brotherhood. Se podría considerar que es mejor que su versión original, ya que fue una versión más completa, más fiel al manga, pero respetó los diseños y la calidad que la primera versión ya tenía. Entonces, ¿qué pasa con Saint Seiya? Esta es sin duda la gran pregunta. La serie CGI podría ser la respuesta a esta tendencia de remake. No cabe duda que los ejecutivos pensaron eso. ¿Pero es suficiente? Para mí no lo es. Saint Seiya tiene todos los elementos necesarios para hacer un remake. Tenemos que es una serie que en su momento fue muy exitosa. Fue realizada sin un manga terminado. Entonces, hasta ahora, el autor con su Final Edition nos presenta la versión final y revisada de la historia. El anime por su parte tiene más de 30 años. Entonces, ¿por qué no? La verdad, y por mucho que investiguemos y presentemos los datos, no hay manera certera de responder esta pregunta. Ver las animaciones para las máquinas Pachinko, realizadas ya hace varios años atrás, os invitaban a soñar. Pero, qué difícil es ser fan de Saint Seiya. Antes de terminar, les quiero dar las gracias a todos los miembros del canal. Su aporte es muy importante. De verdad, muchas gracias. Tengo la certeza de que sí tendremos la adaptación animada del Next Dimension. Creo que sin duda, muy pronto tendremos un anuncio. Y quizás no sea solo eso, sino que también la continuación del manga. Pero esos detalles, los hablaremos en un próximo video. Hasta acá el video. No olviden darle like y compartir. Y por cierto, suscribirse. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Son los caballeros del Zodiaco, de nombres importantes, grandes seres fuertes son. Vienen decididos, todos saben ser más, solo uno al final lo podrá lograr.